Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y estamos en un nuevo vídeo de zombies aquí en Spartan World. ¿Qué tenemos hoy? ZD desde el marco de Normandía. Bueno, es una playita, se han inventado el custom, unos pequeños pasos mini easter egg y sencillo, apagas un final y te lo pasas pipa. Muchas gracias por vernos, por darle a me gusta, por suscribiros y un largo etcétera chicos, un largo etcétera. Gracias a vosotros esto hace que valga la pena, hombre, claro que sí. ¿Por qué lo hacemos? Porque podemos, nada más. Y todos los gustos que estamos metiendo, hay para todos los gustos. Tengo ganas de meter alguna torre otra vez, en plan de estresarme mucho, muchísimo. Porque bueno, estos así son tranquilitos, en plan chill, dice, venga voy a grabar hoy que tengo un poquito de tiempo, hoy que tengo tiempo por la mañana. Un mapita así, facilón. A ver, facilón, todos tienen su miga. De hecho este creo que tiene cuatro estrellas, salió hace una semana por ahí. Y ha gustado mucho. Vale, bueno, ¿qué tenemos que hacer? El objetivo es activar la electricidad, ¿vale? Además de sobrevivir como hacemos siempre. Y tenemos que ir a dos búnker, abrir muchas puertas, tenemos que defender zonas y va a estar muy guay, va a estar muy guay. Y buscar los zombies, ¿dónde estás compañeros? Aquí no, mirad tío, hay el mar, en la playa, mirad ahí por donde viene. Ojo, a ver si nos metemos un triple ahí de tres. Vale. Ya no hemos hecho nada. Ha saltado como un muñeco. Qué bueno el morigote. Vale, no hay más zombies, porque ese está bien muerto. ¿Dónde estás? ¡Zombie! Vale. ¿Eh? ¿Le oigo? Vale, murió. Es lo que queríamos. Bueno, el primer objetivo principal es conseguir, creo que son 1200 puntos o 1500, no sé, y ir abriendo zonas. 1500, joder tío, 1500 puntos. Con una M1911, venga. A usar el cuchillo, que paso lo tenemos. Y guardamos balas, porque no me voy a comprar esto. Nah, no lo necesito. 800, chaval, carísimo. Vale. Vale, ya van viniendo corriendo. Ya vienen corriendo. Bien. Dos formas han salido allí tan lejos porque estábamos en este lado, vale. 1x2, molaría bastante. Aquí vienen. Vamos a hacer otra ronda aquí y ahora después se abrimos. 1x2, molaría bastante. Ahora, vienen muy lejos. 1x2, fluida sin. 1x2, destruyendo. En la oficina donde estábamos. 1x2, dav exacto. Elegando 1x2, ansi3, командo muy bien. 2x1, solaría 6x2, ansi3. Bien, bueno, estos son puntos Estos son puntos, chavales Ábrete Agáchate Agáchate, agáchate porque te lo ordeno yo Ay, por lo que hacemos por 100 puntos Vale, y tenemos aquí una ermita ya Que bueno, no es la mejor Pero haremos cosas, 1200 Qué pena el por dos, eh Vale, ¿de dónde venís? Vamos a dejar seca la M-15 Vamos a dejar seca la M-15 Vale Tenemos puntos Pillamos el arma y seguimos ahorrando Como siempre, chavales, tenemos que pagar un montón de cosas La verdad es que se han puesto muy bien ahí en fila A ver, no hay nadie Que me cago A ver si lo hacemos bien Porque si tenemos que Defender zonas durante un tiempo Lo hemos hecho de puta madre Qué mierda Vale, vale Que veo por aquí Que veo por aquí Esto Y esto, vale Hay un arma por ahí No lo voy a activar todavía Eso, vámonos de aquí Perfecto A ver si podemos dejar uno Y hacemos la medio trampilla Que no es medio trampilla Vale A ver si lo puedes dejar tú también ahí Paralizado, chaval Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ya viene sin una pierna No pasa nada, no pasa nada No pasa nada No te van a dar más puntos Porque tal Es un minutito Y por eso hemos dejado el tuyo Esto si nos interesa también ¿Por dónde vendrá? Ojo la caja Ojo el doble tiro Vale Vale Ojo, chaval Que podemos disparar Vale 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 Pues tenemos el primero Y hemos pasado de ronda Me parece bien también Vale 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 Vamos a ir al segundo generador Perros Vale Me interesa también Estará por aquí la zona Sí Porque hay más puertas ¿Dónde? 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 ¿Dónde nos quedamos? Aquí Aquí tienen que venir Por aquí Me gusta que haya ronda de modificación Siempre No podemos ir más apurados Con los puntos Llevamos titán Chaval Llevamos titán No sé No sé si ir y meter bebidas Pero por si acaso No he visto muchas por ahí Y esto nos recarga No sé Nos recarga Bien O sea que tenemos que abrir aquí Para ir al otro búnker ¿Verdad? 1250 Casi Y eso será lo mismo Casi, chavales Casi Son dos zombies Sí, venga Vale, haremos lo mismo Lejaremos a algún tuyo Más pronto que tarde Como odio este arma Como veis El mapa es grande Hay buenos spawn O te subes ahí, chaval No sabía yo eso Bien Hemos hecho puntos Para abrir el búnker Queda otro por ahí Para abrir el búnker Y para activarlo Yo creo Suponiendo que sea por aquí Vale Vale, es la de correr Daikiri 2000 Titán Pero como ya lo llevamos Me he gastado la pasta Al final para él Pero me ha faltado Madre mía Madre mía Serán 2000 Serán 2000 También Y el otro búnker Entonces ¿Cuál es? Vale, sí Luego lo necesitamos Para destruir Los generadores Y creo que así Se nos activa el pack a punch Pero nos interesa saber Donde está el otro búnker Para activar la otra electricidad Mesa de crafteo Será de el escudo quizás Pues no sé Tampoco he visto piezas Eso ya está Aquí no vamos a ningún lado Vale, hemos pasado de ronda ¿Esta es la puerta Que teníamos que abrir? No puede ser Este es el que tenemos que abrir 1250 Ahí está Vale Vale, vale, vale Venga, le spawn otra vez ¿Dónde estáis? ¿En mi espalda? Bien 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 Vale, os pito que al final, si Mahoma no va a la montaña, a la montaña va a Mahoma. Y bueno, perfecto. A ver porque ya ni me acuerdo donde estaba el otro bunker, ¿por aquí se abría? No. Oh, curioso. ¿Ninguno? ¿De verdad? No puede ser. Eso es lo que pasa. Pues, que le den. ¿Por qué? Porque tenemos ahí una máquina de muerte. ¿Dónde estaba? Estaba la puerta. Ojo. 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 ¿No? Ojo. 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 No vale, buscamos el bunker tranquilamente chavales, no os preocupéis. Bien, tenemos puntos, a ver. Esta no se abre. Aquí necesitamos la luz también. ¿Y dónde está la...? Yo juraría que la he visto ahora mismo la puerta del bunker, eh. Era 1250. ¡Ahí estás tú! ¡Ahí estás tú! El tanque ese no hace falta quitarle. Vale, me estoy rayando. ¡Me estoy rayando, chavales! Eso es porque me estoy mojando y mucho. Tú ya estabas. Aquí no vamos a ningún lado. Está aquí. Vale, la luz es piscola, eh. Qué interesante. Claro que sí. A ver el spawn. A ver si no hay aquí. ¿Por dónde has venido tú? Ah, vale. Vale, relax. Qué hostias. Se estaba poniendo la cosa tensa. 40 segundos, no sé, eh. Hemos pasado de ronda. Qué 20 segundos más agradables vamos a tener. Esto es luego para otro pasito del easter egg. No os preocupéis. Vale, perros. Es una agradable noticia. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo. Doble tiro sé dónde está, en el otro bunker. Pues sí. Es lo mismo, ¿no? Echad la beneficia. Vale, pues ya sé por qué nos han dado antes y tal. Porque nos han dado bebida. Vale, hay que meter unos códigos ahí, que luego seguiremos explicando. Siguiente paso. Vale, nos vamos ahora mismo. Qué fuerte, tío. Qué fácil era. A por el doble tiro. Y yo creo que la partida está ya prácticamente perfecto. Además ha dejado de llover. Vale. Vale, podemos más bebida. A ver. A ver. A ver qué tal se porta el de Kiri. Vaya mierda de arma que hay ahí. Vale. 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 Que contrariedad. Creo que ahora tenemos que activar una radio o algo. Vale. El arma la hemos perdido. Hemos pulsado, verdad? Si. Y se nos ha abierto el paga pancha. Eso es. Seguimos chicos. Seguimos. Vale. Muy bien. 5000 puntos. Todo es correcto. Que más? Que más nos queda? Tenemos que quitarnos este arma y la caja. Venga. Matamos un poquito y tiramos de caja. ¿Dónde estáis? No, no, no. No, no. No. Opa. No, no, no. No, no, no. El ruido hace. Bien aprovechado Perfecto Más que perfecto Me han dado dos Quiero el tuyo Vaya te he reventado Me cachi Solo vosotros, solo vosotros Solo vosotros Pues eso es lo que hay Una tirita de caja Hay que hacer Obligado Bien Vale, eso que no la quería Eso que no la quería Bueno ahora tenemos que buscar unos cobiletes Unas tarjetillas, unos números Porque tenemos una combinación Una combinación ganadora por ahí para sacar Y a ti te vamos a mejorar Y tenemos Vamos ya tranquilos Vale chaves No ha pillado Bueno Vale chaves El amarillo y la playa Tenemos tres colores No sé si era en este búnker, o en el otro. Suelen unas tarjetitas ahí por el suelo, ahora lo veis. Claro, si yo hubiera estado en Normandía... Esto es bastante interesante. Esa no tanto, quita... Vale, solo quedan ellos de atrás, ¿no? Perfecto. Bien. Vamos a buscar los numeritos. Eso es lo que hay que hacer, chavales con los tuyos. Venga, a ver. El 8. Sin rima. En la playa, el 8. Creo que era el amarillo, no me acuerdo. Vale. Ya puede haber sido el 2, ¿verdad? No habrá estado yo una hora. Venga, a ver si no... No se pasa. Eh... ¿Qué más? Tiene que haber más números. Vale. No sé, eh. Yo sé que había que cogerlo y lo he cogido. Ni siquiera sabía que había que cogerlo. En la playa... Y en los bunkers tiene que haber también. Vale, cajas de munición, por aquí no he visto ningún número. A otro lado. Vale. Nada por aquí. Tú te vienes conmigo también. ¿Por qué? Porque puedo. Vale. 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 probaría al azar también, no se puede, aquí no hay más, esta puerta está cerrada, madre mía vaya cargador tenemos ahora, aquí hemos cogido la radio, ah no, ahí hay que dejar algo, bueno, ahora seguimos mirando, nada por ahí, así es un 6, pero no, un 9, me la juego a la zona roja, 9 y esto puede ir probando uno a uno, no suena, no suena, nada, lo mismo el 9 es aquí, vale vamos a poner aquí el 8 y ahí el 9, es que no me apetece mirarlo, esto hay que sacarlo así, aquí el 8 y ahí el 9, vale pues dejamos aquí el 9, dejamos cómo lo haces, porque tengo dos números y el otro hay que sacarlo, el orden, pues yo que sé, árbol a vuestra imaginación, vale pues ahora vamos a poner aquí el 8, bueno aquí el 9 y el 8, por probar, vale mira ya, 098 ya está, perfecto, qué listo soy, es que teníamos dos, y se nos abre la viuda, y no sé si algo más, vale, esta sí es una buen arma, la MG42, vale, nos agastramos, cuánto vale, seguramente la pillemos, 3000, vale, no está mal, eh, que me queda, pues no tengo ni idea, tío, voy a ver si se ha desbloqueado algo, aquí no hay nada, no sé ni dónde está el final del mapa, no sé nada, no sé que había que hacer eso, al final no he crafteado ni he buscado piezas, bueno, tampoco, tampoco es un mapa en el que necesites el escudo, bueno, tenemos que buscar una antena de una radio, vale, porque vamos a desbloquear ya al final, que tiene que estar en el búnker izquierdo, vale, y yo creo que este es, eh, no, aparte de qué, es que creo que está el carroñero por aquí, entonces, vale, mira la antena, eso es, de lujo, y creo que ahora sí podemos montar la radio para desbloquear el final, no, a ver, por aquí, es que no quiero abrir por allí, por si hay que campear, por si hay que hacer 100.000 puntos, eh, por aquí era la antena de radio, vale, y 40.000 puntitos, 40.000 puntitos, chavales, que hay que hacer, eh, venga, zombies, para mí, ¿dónde están los zombies? Tengo que buscarlos ahora, ¿no se habrán muerto? Eh, ¿os oigo? Si están es por aquí. Qué guay, eh, LIS3, la radio, la antena de radio, ya veis, cuatro cositas. ¿Dónde estáis? Pero, ¿dónde diandres están? En la playa estarán, allí los he dejado, aquí ya no hay que hacer nada más. Sí, podríamos encontrar el carroñero, pero tampoco lo vamos a usar. Es que suenan abajo. Buah, ¿qué querías hacer, tío? ¿Querías subir o qué? Bueno, 40.000 puntos, eh. A ver, ¿qué tal? A ver, ¿qué zona? No sé. Aquí no estábamos mal, pero no estábamos bien tampoco. Así que vamos a hacer la miniatura. Ahí la tenemos. Día Z. Normandía, chavales. A ver, ¿por dónde venís? 40.000 puntos son 40.000 puntos, eh. El resto. No. Tampoco. Me interesa mucho el x2. Un x2. Un x2. El take-in es lo peor que he hecho. Así como suena. No pilléis take-in. Por favor, creo que tenemos butas. No. 4.000. Ni un x2, eh. ¿Por dónde? Bien. ¿Y aquí abajo, tío? ¿No saltarán? ¿Saltarán por aquí? No, yo creo que no. No, yo creo que no. No, un x2. A ver, si el custom es Normandía, pues habrá que estar ahí en la playita, ¿no? Pues esto no me hace rato. Vale, 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 vale. Despacito, tranquilamente. 14, vale. Poca broma. Eh, no sé, tío. Estoy bien en los dos lados. Tampoco llevo armas súper estupendas. 10.000 puntos. Eso es lo que sí veo. Nos quedan 30. ¿Dónde? Pero vamos, yo os digo que no es justo en el sitio. Activar los generadores, defender la zona. Ya habéis visto, dejáis un tullío. Las bajas se hacen muy bien. Eh, activáis la electricidad. Cogeis el bazooka, reventáis los bunkers. Y luego ya el tema de la radio, la antena. Desbloqueáis el final, el paga punch. Y ya está. Y además me han mandado titán, tío. Venga, vamos a sacar esta primero. Y yo creo que aguantaremos con la muni. A ver la viuda, a ver si puedo juntar un poquito. Y ir tirando viudas. Por el tema de hacer más puntos. Joder, el barco es allí, eh. Ya salimos. Vamos, muchachos. Venid a por mí. Soy carne fresca. Quiero más. Oye, que has empezado tú. Venga, viudas. Una y dos. Perfecto, 17.000 puntos. Hemos subido un poquito. Juntamos. Mira, un tuyo, eh. Y otra viuda, de lujo. Ay, que me van a dar. Están deseando darme una colleja. Puntos, que suban. Es la única manera, chavales. Oh, ya. Soy Spiderman. 24.000. Esta sigue la renta. Esta renta hay mucho. Salen muchos zombies, eh. Lo tenemos ya. Prácticamente. Lo tenemos ya, prácticamente. Nos queda un arma, así que... Más nos vale que lo tengamos. Venga, va. Última rondita. Ronda 23. Ah, por ahí va a andar. Si no caemos... Qué pena el por dos. Cagó en la leche. Que lo hubiera salido al principio. Venga. Que empiece la fiesta. No. Ya hemos empezado. Ya hemos empezado. Joder, no tenemos vida. No tenemos vida. Controlando el spawn. Siempre. Lo más importante. No viene nadie. Perfecto. Si, la mayoría de los custom, los que jugamos, al final siempre es estrategia. Y cuando hay que hacer puntos, esta es la manera más rápida. Primero de hacer puntos y segundo de ahorrar balas. Vale, estamos. Lo hicimos. Lo hicimos, chavales. Muy bien. Muy chulo el custom, eh. Guapísimo. Qué normandía, chavales. En Spartan World. Gracias, chicos, por verlo. Ya si lo podéis ver hasta el final, pues mucho mejor. Venga, apaguemos porque aquí no hay más que hacer. No hay más que hacer. Un poquito lioso el tema de bunker izquierdo, bunker derecho. Pero bueno, tampoco tiene ninguna dificultad. Ninguna dificultad. Así que bueno, como siempre os digo, dejad el me gusta. Espero que os haya gustado también el custom. Custom sencillo, de chill. No tenemos que estar siempre ahí nada más que corriendo y escapando de la muerte. Hoy es fácil. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chicos. Cuidaros. Chau. 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 ¡Gracias!